¿Qué tal? ¿Cómo están? El gobierno del presidente de la República, Naybukele, continúa haciendo un excelente trabajo. Y en esta ocasión específicamente el Gabinete de Seguridad, quienes a través de la PNC hacen las investigaciones correspondientes y dan captura a los delincuentes de inmediato, en menos de lo que canta un gallo. En esta ocasión, unos asesinos cometieron el hecho y pensaron que iban a quedar en la impunidad, pero rápidamente se les dio captura por parte de las autoridades. Es decir, no les dieron chance ni de esconderse. Tan rápido fue el trabajo realizado por las autoridades que los capturaron inmediatamente. Así es, en menos de lo que canta un gallo, en menos de 24 horas, vamos a ver por acá de qué se trata. Estos le causaron la muerte a otra persona que supuestamente era su amigo, con el cual se encontraban departiendo bebidas alcohólicas. En otras palabras, agua loca. Eso era lo que se encontraban departiendo. Entonces, uno de ellos dijo, bueno, yo tengo el billete, vamos a ir a sacarlo. Fueron al cajero y cuando lo sacaron, bueno, después esta persona como que ya no quería compartir o como que les dijo, continuemos y denme el billete, ¿verdad? Denme, hagamos la cabuda para comprar el chupe que nos vamos a echar. Pero, bueno, las otras personas, las que están viendo acá a mano derecha, estos tres que están viendo a mano derecha, ellos no quisieron colaborarle, no le quisieron hacer la cabuda. Así es que decidieron mejor, bueno, darle duro, ¿verdad? Lo bajaron del vehículo, le dieron duro hasta causarle la muerte y después dejaron tirado el cuerpo de esta persona y se dieron a la fuga. Pero rápidamente se hicieron las investigaciones correspondientes hasta llegar con el paradero de ellos y posteriormente su captura. Es decir, le dijeron pum, 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 tomen su pan con chumpe. Veamos acá esa información, qué se trata, qué es lo que se menciona. Y pues bien, aquí vemos el informe que da la PNC de lo que ocurrió. Y dice, esta madrugada reportamos el homicidio de un hombre en la carretera de Oro a la altura del cementerio Los Cipreses, la jurisdicción de Ilopango. Sobre ese hecho, ya capturamos a los responsables. Se trata de Saúl Adalberto Rivas Cornejo, Piers Francis García Castillo, los cuales están viendo en este momento ambos capturados en Soyapango. Pero el tercero, por su parte, era Javier Ernesto Ramírez, quien fue capturado el día de ayer por la noche en Aguachapán cuando intentaba huir hacia Guatemala. Guatemala, es decir, como les dije, ellos ya estaban pensando escapar de la justicia de nuestro país de Salvador, específicamente esta persona la que trataba de escapar de la justicia de nuestro país de Salvador. Y él dijo, ya me les fui. Y bueno, fue capturado antes de que se fuera directamente para, como ya lo escucharon ustedes acá, para Guatemala. Le tronó la cacerola. Así es que le dijeron, vengase con chupapa, para dónde va papito, y hasta el... Y hasta el pecho. Así le dijeron, ¿verdad? Es decir, como les dije, las autoridades no le dieron tiempo a estas personas de escaparse de la justicia. Fue tan rápido el procedimiento de las autoridades, de la PNC, de los equipos de investigación que se tienen, ¿verdad? ¿Quién es? Bueno, no le dieron chance de nada. Fue en menos de lo que canta un gallo. Él ya estaba haciendo maletas cuando le cayeron con todo y le dijeron, ¿para dónde va papito? Vengase con chupapa. Y le dieron captura. Así es que ahí tienen. Esto es parte de lo que se informa por parte de la PNC. Ahí está. Por su parte, Javier, se lo repetimos una vez más. Menciona Javier Ernesto Ramírez. Ramírez fue capturado esta noche, es decir, la noche del día de ayer. Y en la madrugada del día de ayer se daba a conocer esta información de que había sucedido ese asesinato. Cuando intentaba huir hacia Guatemala. Los cuatro estuvieron, dice, tomando bebidas alcohólicas en las margaritas. Luego se trasladaron a un cajero donde la víctima retiró dinero para seguir departiendo. Al llegar a la zona de los cipreses discutieron porque solo la víctima compraría las cervezas y los demás se negaron a poner el billetito. En otras palabras, no quisieron hacerla, no quisieron armarla, no quisieron hacer la cabuda, sino que querían que solo esa persona a la cual le quitaron la vida a golpes, a esa persona pagara todo. Pero cuando le dijo que no, entonces se molestaron con él y lo bajaron, dice. Se bajaron del carro, golpearon al hombre, dejaron el cadáver y huyeron. Serán ahora procesados con todo el peso de la ley. Entonces, estas personas las cuales pretendían pasarse a la ley por el arco del triunfo. Pero las autoridades, como ya dijimos, están atentas, ¿verdad? Estuvieron ahí listas, prestas, buxas, caperuxas y en menor descuido, ya saben qué es lo que le pasó entonces a estos involucrados. Se la dejaron ir todita, ¿verdad? Eso es lo que pasó, mis amigos. Estos fueron los capturados y este es el que pretendía escapar, ¿verdad? Así es que Neles Pasteles le dijeron, le tronó la cacerola. Bueno, ahora, continuando con más información referente a todo lo que está haciendo la PNC, de la manera a través de la cual se encuentran dando paz, seguridad y tranquilidad en nuestro país, El Salvador. Tenemos acá también esta otra captura de una persona a la cual, sin lugar a dudas, ahí se encontraba, bueno, con el narcomenudeo, es lo que da a conocer de las imágenes. Roberto Carlos Acosta Amaya fue intervenido cuando movilizaba 50 porciones de cocaína y dinero en efectivo, menciona por acá. El procedimiento se realizó en el centro urbano José Semeón Cañas, en Mexicanos. Amaya es un reconocido distribuidor de droga en la zona, delito que ocasiona una enorme cantidad de crímenes, menciona por acá la PNC. Será procesado por posesión y tenencia con fines de tráfico. Combatimos este flagelo en todas sus dimensiones, menciona la PNC. Así es que ahí tienen, este es el gran trabajo que está realizando el gobierno del presidente de la República, Nayib Bukele, y por supuesto el gabinete de seguridad, la PNC, los elementos de la PNC y la Fuerza Armada, quienes están todos los días arriesgando sus vidas, incluso también los elementos de la Fuerza Armada, comandados, por supuesto, por el ministro de la Defensa, Merino Monroy, quien a su vez es comandado por el comandante en jefe, el presidente de la República, Nayib Bukele. Así es que ahí tienen, gran trabajo por parte de las autoridades. Todo esto es posible, gracias a Dios, en primer lugar, y luego al gran trabajo del presidente de la República, Nayib Bukele, y las diferentes autoridades involucradas en todo esto. Bueno, ahora veamos también qué es lo que se encuentra haciendo la PNC en este momento. Aquí vamos a mostrarles qué es lo que está sucediendo a esta hora del día. Vemos acá cómo se encuentran presentando ahí servicio y protección al pueblo salvadoreño. Todas las áreas del campo de diversiones Cibarlán en San Salvador cuentan con la presencia policial para evitar delitos que perjudiquen a los salvadoreños. Así se encuentra mencionando nada más y nada menos que la PNC. Así que también se encuentran, por supuesto, protegiendo de igual manera a los turistas. Aquí podemos ver esta imagen, la cual se ha mostrado. Ahí la tienen, vamos a ver por acá. Ahí está, un poquito más ampliada para que ustedes puedan ver eso que se encuentran haciendo. También la majestuosa catedral de la ciudad morena y sus alrededores han sido de los atractivos de nuestro país y quienes lo visitan lo hacen sin convenientes por la delincuencia. Es decir, la delincuencia está controlada en nuestro país de Salvador y las autoridades están brindando esa seguridad que tanto se necesitaba desde hace mucho pero que los mismos de siempre nunca quisieron dársela al pueblo salvadoreño. Así es que quien lo hizo fue el presidente de la República Nayibukele. Pero todo gracias a Dios en primer lugar y luego al gran trabajo de él y las diferentes autoridades. Aquí pueden ver cómo los elementos de la PNC se encuentran a lo largo y ancho de nuestro país de Salvador brindando seguridad a toda la población. La Playa del Sonte en La Libertad es patrullada durante este fin de semana. Las zonas turísticas de nuestro país son seguras de visitar gracias a la presencia policial. Menciona por acá también la PNC. Así es que todo está, mis amigos, seguro, gracias a Dios en primer lugar. Acá vemos también cómo menciona que con el fin de brindar seguridad a los salvadoreños que compran en Colón La Libertad, mantenemos presencia en paradas de buses y zonas comerciales. Aquí vemos algunas de estas imágenes que se están compartiendo por parte de la PNC. Para que vean cómo es que se le da seguridad a la población salvadoreña. Así es que todos andan ahí felices, contentos, alegres por el ambiente de paz, de seguridad y tranquilidad. Y también la zona rural no se queda atrás, ¿verdad? También ahí se encuentran los elementos policiales. Gran trabajo, gran esfuerzo. Titánico el trabajo, mis amigos, por parte de estos héroes de azul. Así como también por parte de los héroes de verde olivo. Que también se encuentran poniendo su granito de mostaza. Para poder dar esa paz y esa seguridad a todos y cada uno de nosotros, los salvadoreños. Bueno, ahí están, mis amigos. Parte de la información que tenía preparada para este momento. Si ustedes gustan, lo único que les pedimos acá para poder continuar llevándoles la información. Es que dejen su like y que compartan. Nos vemos. Hasta la próxima. ¡Suéltela, DJ! Feliz fin de semana para todos. Hasta la próxima. ¡Vámonos!